Que no vendrás, por eso ya, tanto malvido Dejar, un regalo, tanto rico, ahí como el mío Dejar, ir a vivir, ahí de este mundo De mi pereza, donde están, que la viven, ahí de mi manera Yo quiero ser, ahí nada más Dejar, ir a tomar, un mal amor, tanto mejor Quisiera olvidar, ir a tomar, un mal amor Quisiera vivir, hay nada más Oh, sí, bye, bye Que no vendrás, que la viven, ahí de mi manera Yo sé, no vendrás, por eso ya, tanto malvido Dejar, ir a vivir, ahí de este mundo De mi pereza, donde están, que la viven, ahí de mi manera Dejar, ir a vivir, ahí de este mundo Yo quiero ser, ahí nada más Dejar, ir a vivir, ahí de este mundo Que no vendrás, que la viven, ahí de este mundo Dejar, ir a vivir, ahí de este mundo Que no vendrás, que la viven, ahí de este mundo No vendrás, que la viven, ahí de este mundo No vendrás, que la viven, ahí de este mundo Yo quiero ser, ahí de este mundo